Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Por un seguro que sí De arriba a Tamaulipas, comparen Soy puro Tamaulipas De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipas Tango en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Que brillen la luz de ustedes ante los hombres Dice el Señor Que viendo las demás obras que usted hace En gloria a su Padre que están en los cielos Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y cuando se sigue Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo que Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira la calle Para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un cartelero Para que alumbre a todos los dos de la casa Que de igual manera Abríguen la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen De gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Palabra del Señor Se puede sentar un momento Y cambiaron totalmente Cambiaron totalmente Cambiaron totalmente Porque ahora Ellos experimentan La manera de ser de Dios Ser padre Pero también Dios tiene sentimientos como de madre Dios En Dios encontramos esas dos partes Como de papá y de mamá Porque encontramos un Dios Que es muy fuerte Que parece ser que no se doblegan de nada Que castigan Que reprenden Y a la vez nos encontramos con un Dios amoroso Comprensivo De perdón De perdón Y así son las mamás Así son las mamás Y el papá es más Es más de como de De dureza ¿Sí? Pues creo que estamos hechos de ese hijo a los hombres Es nuestra manera de ser Entonces Ustedes experimentaron esa manera de ser de Dios Y Y has aprendido muchas cosas, Valeria, en la vida Que te han enseñado los papás en la escuela Las personas que te quieren Han estado siempre contigo y te dan consejos Ahora sí te reprenden también Cuando haces algo que no se debe Y es precisamente lo que hoy hemos escuchado En las Sagradas Escrituras En esta carta Precisamente San Pablo Dice esas palabras Dice Permanece firme en lo que has aprendido En la Los valores que has aprendido Todo lo que te han enseñado Es como la base de una construcción Es como todos los cimientos De ahí empieza a construirse Y no se cae en la casa Pero si se construye Por encima Empieza a llover O empieza a hacer mucho sol O empieza a hacer mucho viento Pues se quiebra la casa Y al rato se caen pedazos Entonces la Los valores entonces Todo lo que Lo que te han enseñado La fe Son entonces Los cimientos Los cimientos De tu vida Y precisamente Todo esto Dice San Pablo Te puede dar sabiduría Esa sabiduría Que es tan necesaria ¿Por qué razón? Porque te va a ayudar En distinguir Lo que es bueno Y lo que es malo Porque parece ser Que Que nos encontramos Con muchas personas Que nos engañan Que dicen que son Nuestros amigos Pero resulta que no Porque Nos quieren Ver como ellos Echados a perder Muchas veces Ellos ya Están echados a perder Y quieren Pues más que Que se echen a perder Como ellos Entonces es Es importante Saber distinguir Lo que te conviene Lo que no te conviene Es lo que Es lo que precisamente Dice San Pablo Está inspirada por Dios Y es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para educar En la virtud Es decir Pues son cosas muy grandes Que en la vida Entonces Siempre te acuerdas de eso De que eres alguien grande De que no eres santo De que eres Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Pues Que Que tú entonces Camines según Lo que Dios quiere Camines según La voluntad de Dios Y esas palabras Que En algún lugar O los tengas Siempre presentes En la mente Para Dios Todo es posible Para Dios Para Dios No hay nada posible Siempre recuerdo De eso Pues es que no puedo Pero a Dios Para Dios Todo es posible Para Dios No hay nada posible Todo es posible Si tú estás con Dios Felicidades Valeria Felicidades Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios ¿Si? Dos hermanas Y una hermana ¿Si? 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 Podernos encontrar En un lado Que Que Dios Entonces te bendiga Bendiciendo Una abundancia Creo que para los papás Este Hacen hasta lo imposible Para ayudar a sus hijos Felicidades El Ese Conquinsito Este Es para Ponerse de rodillas ¿Si? Se separan Ustedes Lado y lado Y el Y el Y el niño también Como decir Bendiga a tu Señor Bendiga Bendiga también A tu familia Aquí presente Vamos Te lo pedimos Que Dios Que Dios Reino Por los siglos Amén Este Así está bien A ver Que lo prendan la marina Que lo prendan la marina Bendito serás por siempre Señor Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino, tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, lo tenemos levantado al Señor, y le demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, pues aunque no necesita de nuestra alabanza, es un tuyo el que seamos agradecidos, Dios, y aunque nuestra mención no aumenta en tu gloria, nos aprovecha para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tus ángeles en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuerte de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la ilusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual no deba ser entregado a su pasión voluntariamente aceptable, tomó pan, dándote gracia en su apiado, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Señor mío y Dios mío, que quieran así de todos nosotros, pecados, pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, en piedad de los misericordios de nosotros pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la elección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su pertención por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se adormieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, abríquelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, cuando vivieron y nos han estado a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libre de tu mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder, y la gloria, por Señor, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios es el reino, y nos damos fraternalmente la paz. Dios es el reino, y nos damos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy de los movimientos a mi casa, pero una palabra aquí le va a estar a la paz. Quienes vayan a comulgarse por el cuento. Señor Jesucristo, que la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.